Televisa de Golfo, porque todos somos uno, presenta. En el oriente de San Luis Potosí. Pues hemos llegado a ganadería Las Huastecas. Hay que trasladarse en esta pequeña embarcación, el Chalán, para cruzar este río que nos introducirá a esta ganadería que ha cobrado mucha importancia por la calidad genética de su ganado. Ustedes ven ahí algunas hembras deambulando por los fotreros para recibir a los visitantes. Hemos llegado a un autobús, pero también hay una multitud de gente y carros que vienen, que se han transportado en carros y camionetas para llegar a esta ganadería. Y admirar o comprar el ganado que se presenta y realizar un recorrido por todo el rancho. En un ambiente internado de fiesta, de alegría, de vida, de vista. Y colorido, se llevó a cabo el día demostrativo de la ganadería Brahman Gris y Brahman Rojo del rancho Las Huastecas, al que asistieron creadores y ganaderos de Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Además de productores mexicanos de Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí el pasado 23 de junio en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. La respuesta a esta convocatoria representó el reconocimiento a Primo Castillo Cruz por sus contribuciones en grado de eminencia a la fundación y al desarrollo de la ganadería Brahman Rojo en México y por su gran aporte a la conformación genética de animales eficientes que impactan de manera favorable y con mayor certeza en las unidades de producción de sus compradores. Bueno, pues aquí empieza el recorrido con esta reunión. Vemos una multitud de visitantes provenientes de diferentes partes de la República Mexicana. Algunos asisten a la XXIII Exposición Nacional de Ganado Brahman. Aquí vemos a don Ernesto Salvador, ingeniero Salvador y al médico veterinario soteninista Ernesto Fongitus Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo que a ustedes nos ha traído a este rancho Las Huastecas, a esta ganadería? Sí, buenas tardes, Néstor. Bueno, pues venimos aquí a ver el trabajo genético que se está realizando aquí en la Huasteca Potosina, en el rancho Las Huastecas, de nuestro amigo Primo Castillo, que ha importado excelente genética Brahman aquí al país. La verdad, lo principal, lo principal es la amistad. Eso vale mucho más que muchas cosas. Gracias a Dios la ganadería nos ha dado la oportunidad de tener grandes amigos, como el papá de Joaco, Joaco, tipazos, ganaderías buenísimas, señores entusiastas, que nos encantan. Estamos aquí en el rancho de Primo, súper, súper, súper amigo, súper ganadería, gente muy trabajadora y lo que nos une más que todo, Néstor, es la amistad. Esta visita aquí al rancho de nuestro amigo Primo Castillo es para observar la hermosa calidad que tiene, el fruto de su trabajo de tantos años. Y la verdad que nosotros como genocano nos sentimos muy orgullosos también de él, como nuestro amigo Rafa, que es un hombre creador de Brahman Gris, de lo mejor que hay en el país. Y ahí vamos, los naranjos también van aprendiendo poco a poco de los señorones que tenemos. Pero ya los ganan seguido. Ya los ganan en las pistas. Y la ganadería Las Huastecas es un ejemplo de lo que usted comenta, el resultado de sus trabajos. Este es un ejemplo, un resultado de lo que es traer buena genética de otro lado y ponerla en práctica también. Y se está extendiendo en la República. Rafa, tú eres representante de la tercera generación de criadores de ganado Brahman que inició tu abuelo don Rafael Abarca Barragán y que ahora, después de tu señor padre, don Rafael Abarca Fernández, te toca perseguir nuevas metas, nuevos derroteros en la raza, pero también continuar con este legado, con este legajo de información y de genética que ustedes tienen acumulada en los termos y en los toros. Sí, pues mira, Néstor, como decías, pues la amistad nos une y pues no queda más que echarle ganas y aprender de todo esto y pues poner en alto el nombre de nuestro país. Claro, vamos a ver, en este recorrido vamos a aprender, vamos a escuchar, a observar y a comparar. Sí, claro que sí, y pues también a disfrutar. ¿Verdad? Se puede comprar también, ¿no? Comprar también, compra. Gracias, Rafa. Gracias. A Primo Castillo Cruz hay que mirarlo y admirarlo. Hay que mostrarle respeto y sacarse el sombrero porque es un criador y una persona de otra alzada moral, de otra condición humana, de otra escala de valores. Es, en síntesis, uno de los mexicanos exitosos que descoyó con trabajo, mucho trabajo, esfuerzo y mucha dedicación y disciplina en Estados Unidos. Es una persona y un criador, un ganadero del más alto octanaje, sin faltar el respeto a nadie. Bueno, en este marco donde más de un centenar fácilmente de visitantes, criadores y ganaderos de toda la República Mexicana, pero además del extranjero de Estados Unidos, vimos gente de Costa Rica y de Colombia que están presentes aquí. Buenos días, vamos a platicar primero con Jorge Díaz, propietario de Ganadería Santa Fe, en Yucatán, creador de Brahman Gris y Brahman Rojo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy contento de estar aquí en esta gran ganadería de acá, el señor Primo Castillo, el rancho de las Huastecas. La verdad, un trabajo, un esfuerzo titánico, del cual quiero felicitarlo, felicitarlo y agradecerle pues esa visita, conocer sus ranchos, sus instalaciones, un hermoso rancho, una hermosa ganadería, pues al cual a todos los ganaderos, a todos los criadores, pues los invito a conocer este gran trabajo, el gran esfuerzo que ha hecho esta familia, con mucho esfuerzo y pues poner en los ojos del mundo a la ganadería de México, pues hoy como bien dices, pues se encuentran ganaderos de muchos países acá, ganaderos extranjeros, de Estados Unidos, de Centroamérica y de toda la República Mexicana, pues visitando pues esta gran ganadería de las Huastecas. Y criadores destacadísimos, que son los principales en México, como en el caso de usted, Jorge. Pues sí, sí, muchos criadores, muchos amigos, la verdad, el ambiente, un gran ambiente de hermandad, de felicidad, muy contentos de poder estar nuevamente en una exposición ganadera, aquí también en la exposición de Nacional El Brahman, aquí en Tampico, Tamaulipas. El día de ayer estuvimos allá conviviendo con los amigos, mirando el ganado, viendo los avances genéticos que cada ganadería tiene, y la verdad, pues eso es algo que a nosotros nos apasiona, como ganaderos, como criadores, pues hacer lo que nos gusta, criar ganado, el ganado de registro, aquí pues vemos un excelente ganado, Brahman rojo, de las ganaderías, que pues tienen poco tiempo de que empezaron, pero con un gran trabajo y un gran esfuerzo en el mejoramiento genético de esta raza, Brahman rojo, aquí en México. Entendemos que los criadores mexicanos y los de todo el mundo se abocan, se enfocan, se esmeran en mezclar, en combinar las líneas genéticas disponibles en el mercado, pero también practican ensayos o experimentos para producir el mejor Brahman posible, mejorarlo tanto de oreja como de cuerpo como de cara. Pues así es, de lo que se trata el mejoramiento genético, es de ir avanzando cada vez, buscar las cualidades que tienen ciertos animales, a veces animales que uno tiene muy buenos en su ganadería, pues necesitamos también de los otros amigos o de otros criadores que también tienen buenos en sus ranchos, y esos choques genéticos y esos cruzamientos, pues es en el pro de la ganadería, de ir mejorando, que es lo que buscamos año con año, buscar las cualidades productivas de los animales, el tema de la leche, el tema de la fertilidad, que son cualidades que no se deben perder en los animales, el tema de los aplomos, desplazamiento, que eso son cualidades para que los animales que nosotros producimos, como es el caso del Brahman, pues son animales que se adaptan al trópico, que se adaptan a las altas temperaturas, a la garrapata, que bueno, pues en el medio donde nosotros tenemos el ganado, pues no podemos perder esas cualidades, entonces para que también los ganaderos comerciales que crían ganado comercial, pues también puedan tener sementales y reproductores, que bueno, pues que le produzcan becerros, que tengan vacas longevas, vacas que produzcan vacas, que desteten becerros con altos pesos, que es lo que busca también el ganadero comercial, pues tener un buen ingreso por sus becerros, por sus destetes. Salud para Tancoyol, Tancoyol, Querétaro, Alpan, Alpan, Querétaro. ¿Y cuál es el motivo de su visita? ¿Vienen a comprar, a admirar, a convivir, a saludar a los amigos? Convivir y a ver el crecimiento que ha tenido Primo, aquí en la zona. Con esas mezclas para producir ejemplares sobresalientes. Para producir y ver diferentes razas de ese buque. Sí, muy bien, muchas gracias. Saludos al amigo Primo Castillo, gracias por la invitación aquí desde la Sierra de Gilitla. Muchas gracias por la invitación y pues aquí que la gente pueda conocer el rancho de Primo Castillo, aquí en la Huasteca, ejemplares de Braman Rojo y Braman Gris, lo mejor, Primo Castillo. ¿En México? En México, sí. Hasta de Terraza, San Luis Potosí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde viene? Buenas tardes. Pues venemos del municipio de Huimanguillo, del estado de Tabasco. ¿Y cuál es el motivo por el que están aquí en esta ocasión? Pues ahora sí que invitados por el señor Primo, sí, nosotros también somos criadores de Braman Rojo, Sí, y pues ahora sí que conociendo las ganaderías y los compañeros. ¿Encuentra algo que le agrade como para intercambiar o para comprar? Sí, sí, ahora sí que es la finalidad de esta visita, a ver si podemos por ahí negociar algo de embriones o algo por el estilo. ¿Qué representa para usted visitar esta ganadería? Pues es una buena experiencia y representa un objetivo más y una visión más que nada. Porque es una ganadería ya de reconocimiento a nivel nacional, entonces es donde estamos acudiendo ahora para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este día demostrativo, desde muy temprano, Primo Castillo Cruz, su señora esposa Daniela Olvera Montoya y sus pequeños hijos, propietarios de esta ganadería y del rancho, recibieron a cada uno de los asistentes. Repartieron sonrisas, abrazos, saludos, palmadas, apretones de mano, buenos deseos y agradecieron la presencia de sus invitados especiales. Y se dieron su tiempo, además, para presumir a sus vacas y a sus toros, a sus donadoras y a las crías de estas, resultado de sus programas de fertilización in vitro y de transferencia de embriones. Este día demostrativo en Rancho Las Huastecas inició en la casa del rancho. Alejandra Adem, de Rancho Chapopote. 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 Propiedad de la familia Sánchez. Sí, Sánchez Manteca. Sánchez Manteca, de Enrique Sánchez Manteca. Dueña de innumerables campeonatos, grandes campeones de la raza, grandes toros que han ido a mejorar a otros atos, la producción de becerros, de becerras, para generar nuevos inventarios. Sí. ¿Qué le atrae hoy a este rancho? Bueno, a conocer este rancho que está hermosísimo y la amistad con Primo, con Primo y con su esposa, ¿no? Entonces, a pasar un día lindo aquí, en ese lugar hermoso. Sí. ¿En algún momento han pensado la posibilidad de intercambiar genética? Creo que sí han intercambiado algo de genética, Primo y Enrique, sí. Creo que sí han tenido algunos intercambios de genética, entonces ahí estamos, ahí estamos con Primo siempre. Siempre, contenta, ¿no? Contenta, muy contenta, sí. Minutos después, en convoy, el contingente, estimado en 146 asistentes, se enfiló a los potreros del rancho, donde numerosos grupos de hembras grises y rojas corrieron a su encuentro. Al paso de los visitantes, los vaqueros reunían al ganado con rapidez y permitían ver de un lado y de otro también, de frente y por detrás, a cada uno de los ejemplares que se movían al vaivén del arreo. En este trayecto, fue muy evidente que Primo Castillo Cruz sostiene la crianza de su ganado en base a pastos, de una manera natural, sin presionarlos con concentrados para evitar problemas de acumulamiento de grasa y de malos corvejones, ya que esto no es recomendable para ningún brahman y sus criadores en el mundo. Durante este recorrido, los ganaderos descendieron de los vehículos para caminar entre los pastizales y a cada momento, tanto Carlos Tamayo Cárdenas, creador de Brahman y expresidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, como el mismo Primo Castillo Cruz, organizaban largas sesiones de preguntas y respuestas sobre el ganado. La manera en que veas este rango, este carro, cuáles números le dieron de 1 a 10 a este carro en comparado con los brahmanes de todo el mundo. Yo diría definitivamente una chance, porque tiene todo aquí lo que están buscando en los Estados Unidos, y no más lo tienen. Me encanta. Muy competitiva, competitiva. A ver, dile en español a ellos qué dijo. Exacto. Dice que le da el número 10, en 1 al 10 en comparación con el ganado de los creadores del mundo, le da el número 10, porque dice que aquí tenemos lo mejor que todos quisieran tener en Estados Unidos. Y número uno, el ganado se hizo para alimentarse de pasto. No de alimento. Y Primo ha más grasa que lo que necesitaba. Y el rancho de las Vastecas tiene más pasto de lo que necesita. Tiene mucho pasto. Y ahora están buscando la genética antigua. Ahora todos están buscando la genética antigua, la base, y ya no la encuentras. Y aquí está. Aquí hay genética antigua. Pero Primo ha más grasa que no fue matando alimento. Porque aquí está la genética. Ya ni saben cómo era la que empezó, señora. Los ganaderos reconocieron que los tiempos han cambiado, que los meses en los que hemos enfrentado la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias nos han traído grandes lecciones. Y las crisis económicas los obliga a voltear a ver el desenvolvimiento del ganado criado en base a pastos, como debe prosperar el ganado bovino. Y no sólo con granos o concentrados, como se ha mencionado. Lo que además ayuda a seleccionar a los animales por su eficiencia. Buenas, un saludo, un placer y un honor grande estar aquí en México. Agradecemos a todos los organizadores del evento que nos invitaron a venir a representar nuestra ganadería, Ganadera Mar Verde, desde Costa Rica. Ha sido una hermosa experiencia venir y compartir experiencias con todos los ganaderos acá presentes y nuevamente externarles nuestra gratitud al pueblo mexicano, porque siempre han sido unos excelentes anfitriones para con nosotros. Muchas gracias. Otro de los atractivos incluidos en este día demostrativo de la ganadería Braman Rojo y Braman Gris de Rancho Las Huastecas fue la presentación y explicación de la conformación genética de estas tres novillonas donadoras Braman Rojo que muy próximamente se van a ir a poblar la división de la ganadería Las Huastecas en Hueco, Texas. Le decían Néstor, estas tres vacas, tres novillonas se van a ir al rancho, al Texas Division de las Huastecas ahí en Hueco, Texas. Se cortaron, pero si te fijas la uniformidad del ganado, diferentes líneas, una vaca criolla, un embrión importado y es la misma calidad de ganado que se va a exportar para Estados Unidos a la Texas Division de las Huastecas. Yo quiero preguntarle a Carlos Tamayo, por favor, Carlos Tamayo Cárdenas, expresidente de la Asociación Mexicana de Creores de Cebu. Le quiero preguntar si con esta muestra de ganado Braman considera usted que México está suficientemente fortalecido y en algún momento pudiera invertir los papeles y Estados Unidos ser dependiente de México de genética Braman Rojo? La señora dice que lo primero que tiene que hacer un creador es ir al rancho de los creadores, tanto mexicanos, para observar el comportamiento del ganado creado a pasto, porque tú puedes ver mucho ganado normalmente ahorita es a base de alimento y ya cambiaron los tiempos, la crisis económica y sobre todo tú tienes que ver el desenvolvimiento del ganado a pasto, como es el bovino, no nada más con suplemento y todo eso, y ahí es donde debes de empezar a hacer tu selección de tu ganado en un futuro. Es mejor, dice ella, que crear el ganado a pasto, como usted está ganado aquí, porque se desarrolla de una mejor manera natural, que no hay que presionarlos muchos, porque empiezan los problemas de acumulamientos de grasa, de malas patas, de malos corbejones, y eso no es muy recomendable para ningún creador de ganado Braman en el mundo. ¿Considera usted, conforme a lo que observa, identifica, y para seleccionar también, si existe influencia de Braman gris en cuerpo de Braman rojo? Que cuando ella empezó el creador en 1990, el ganado rojo, dice que ella veía un ganado muy angosto, no tenía la corpulencia ni la profundidad, y que se tenía que meter un poco de ganado gris, un porcentaje para darle la mayor capacidad, mayor incremento de costilla, mejor masa muscular y más hueso al ganado, y que eso es lo que si tú observas en muchas ganaderías del país, ya hay muchos toros Braman que le meten un cuartito o media sangre para darle estructura, constitución y corpulencia al ganado. Muy bien, ¿le sirve algo de esta genética para realizar sus experimentos, sus ensayos, sus pruebas o sus combinaciones o mezclas? Definitivamente sí, sí puede servir en Estados Unidos, porque es una genética hecha con buena selección. Bajo un calor sofocante, que sin embargo no fue obstáculo para la buena marcha de este día demostrativo, el contingente se reagrupó y decidió continuar la ruta trazada hasta el final del viaje, donde las corraletas exhibían a hembras donadoras, a becerros y becerras Braman rojo, producto de la transferencia de embriones y cuyas madres rumiaban plácidamente atadas, ya sea en los tubulares, en las barengas o plácidamente atadas bajo la sombra de un frondoso árbol. Una vaca produjo, de estas que usted ve, 70 crías y la otra 40. En otros corrales, bajo una enorme estructura, Daniela Olvera daba respuestas a las preguntas que sobre varias receptoras, puestas a disposición, por cierto, del mejor postor, recibía de los visitantes, así como explicaba también ampliamente los padres y los abuelos, las mezclas, las combinaciones, los ensayos y los experimentos que esta ganadería está realizando para producir el mejor Braman posible, rústico, eficiente, funcional y desde luego rentable. Es un parteaguas este evento, acuden más de 100 ganaderos donde se está mostrando y se está comercializando, desplazando la producción de este rancho para que los ejemplares, hembras y machos semen, embriones frescos o congelados, vayan a mejorar, a corregir, a vigorizar o simplemente a refrescar la sangre de otros santos. Así es, Néstor, este evento pues es un sueño. Nosotros en algún momento decíamos qué bonito sería recibir aquí para que conozcan lo que es la Huasteca, que tiene, vamos a decir, sus pros y sus contras porque como ves, andas bastante. Sí, pero es el calor. Es la humedad que tenemos aquí en el rancho. Que bueno, gracias a eso pues logramos muy buena pastura durante todo el año. Pero ahora que se presentó esta oportunidad, normalmente uno quiere tener todo listo y hasta que esté todo terminado, pero eso no es posible. Entonces, ahora pues las bodegas también siguen en proceso. Todo está, vamos a decir que seguimos trabajando para mejorar, pero no podíamos esperarnos a tener todo terminado. Dijimos eso y gracias a Dios que pues aquí estamos. Y gracias a la asociación que nos permitió también este espacio. Estamos muy agradecidos y que nos ayudaron a coordinar. También a los socios de la asociación de American Brahman, también pues muy contentos de recibirlos. Y pues ojalá, esta es la primera vez, pero esperemos que no sea la última, que el siguiente año pues nos puedan visitar. Y bueno, pues que aquí nos sigamos viendo. Y esa es la fortaleza del Brahman, del Brahman de la ganadería del rancho Las Huastecas. Se desarrolla en una temperatura, miren, intensa, cuya humedad relativa puede cortarse hasta con un cuchillo, con parásitos, este, etoparásitos, garrapatas, moscas, tábano. Así se desarrolla, lo cual habla, primero, que son animales no solamente bonitos, bellos, hermosos, funcionales. Funcionales. Sino productivos también. Claro, así es. Es una raza, pues vamos a decir que muy rústica, que resiste todo lo que tú estás mencionando. Resiste altas temperaturas, son animales que son capaces de producir kilos con forrajes pobres. Pues ahora sí que también repelente, generan su repelente para la mosca, para la garrapata. Y pues estas son las condiciones en las que nosotros los desarrollamos. Y gracias a Dios nos ha funcionado bastante bien. Te voy a decir que no, tenemos un índice de mortalidad, vamos a decir que casi, este, muy, muy, muy mínimo. Sí, entonces, realmente estamos convencidos de que aquí no nos funciona otra raza, sino la brama. Y lo bonito, pues ya, eso, eso también es algo. Ahí en la pista se refrenda. Ahí, ahí vamos a estar. Han obtenido muchísimos, múltiples campeonatos. Así es. Grandes campeones y campeones de la raza. Así es, vamos a decir que no tenemos tantos años en pista. Y no tenemos tantos años en la ganadería, pero el trabajo que hemos realizado es continuo y con muchísima pasión de hacer las cosas bien. Y creo que los resultados los hemos obtenido ahí en la pista. ¿Ha habido ventas hoy? Mira, estamos por ahí, este, viendo, tenemos unas, este, buenas donadoras que, bueno, tenemos en este, que son embriones. Y estamos ahí tratando unos embriones y también dos donadoras que estamos, este, por aquí tratando. Pero, pues, aquí estamos también con lotes de becerros que están muy, muy buenos. Y, bueno, pues, aquí la cosa es, este, que alguien quiera y aquí acomodamos el precio para que se haga el negocio. Incluso después de este evento pueden visitar esta ganadería. Por supuesto que sí. Nada más lleguen a Axtla y pregunten. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí, este, le digo, tenemos las puertas abiertas durante todo el año. ¿Los 300? Así es, así es, aquí estamos a la orden. Al final del evento, los asistentes se instalaron en las mesas. Con las personas afines o con nuevos amigos para mitigar el apetito y para recuperar el sudor perdido. Mientras los organizadores se desvivían, se esmeraban en atender a sus invitados y en brindarle atenciones también al personal en el que se apoya y los apoya. Este día, día de campo demostrativo de la ganadería Brahman Rojo y Brahman Gris, de Rancho Las Huastecas, a Primo Castillo Cruz, le irradiaba felicidad. Con la sonrisa de oreja a oreja y con el placer de haber recibido a estos visitantes nacionales y extranjeros, pero sobre todo de haber concretado operaciones comerciales a diversos países y a varios estados de la República Mexicana, proporcionaba información y al puro estilo de un rockstar accedía a tomarse la foto con quien lo solicitara. Bueno, Primo Castillo ha concluido este día de campo, donde cientos de personas, lo aseguro, han recorrido las instalaciones de esta ganadería de Rancho Las Huastecas, han mirado y comprado la producción del rancho, donde se demostró esas mezclas, esos ensayos, esos experimentos que ustedes hacen con diversas líneas americanas, las de toros y las producidas en casa para producir lo mejor del Brahman Rojo Mexicano y Gris también. Así es, así es. ¿Cómo concluye este recorrido, este día de campo demostrativo? Primero que nada, darle las gracias a todos los que nos acompañaron, porque para nosotros es un honor muy grande recibir criadores de diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero. Para nosotros es un gran orgullo, un gran orgullo. En lo demás, ahora sí que si se compra, si se vende, eso ya es una ganancia. Pero nosotros, lo más fuerte de todo esto y lo que más nos impacta es recibir a los amigos, más que nada. Pero todo bien, todo tranquilo, una armonía, un placer recibir a tanta gente. ¿A tanta gente? A tanta gente, sí. Bueno, vimos criadores ya consolidados, tanto de Brahman Rojo como Gris, que vinieron a encontrar alguna línea genética que les sirve para llevársela a su rancho y seguir en ese camino, en ese enfoque, en ese rumbo del mejoramiento genético en sus atos. Sí, lo que pasa es que siempre a veces vamos al extranjero a comprar genética y nos cuesta llegar allá, pagar hotel, rentar auto y después importar el ganado. Y buscar las mejores líneas genéticas allá también te cuesta y a veces difícilmente te las venden. Y aquí ya lo tenemos hecho, lo mismo, pero aquí en México. Entonces, los criadores que conocen de ganadería, que saben de ganado, que saben que van a llegar allá y van a tener muchos gastos extras, pues gracias a Dios ya se dieron cuenta que aquí estamos y aquí encuentran lo mismo que van a encontrar allá, hecho en casa. Ya hecho resistente a la garrapata y musulciélago y muesco, usted se entiende todo eso. Y eso es lo que ha hecho a los paisanos que regresen, que vengan con nosotros a comprarnos. Para nosotros es un gran orgullo poder apoyar, poder servir. Me dijo Carlos, Carlos Tamayo, que le mando un saludo a, me dijo Carlos, que llega con un lote de hembras donadoras que yo tenía, con un grupo de criadores, amigos, criadores que van principiando o que quieren mejorar o... Y me dice, primo, y dice, véndeles, así como yo te apoyé porque él me apoyó allá, así apoya a todos otros, me dejas mudo, y es la verdad, y se las vendí. Entonces, hoy me llena de satisfacción que la gente mexicana empiece a tener confianza en nosotros mismos, que el malinchismo se termine, me explico, que los mexicanos podemos hacer las cosas bien, demostrado. Bueno, oiga, primo, yo le pregunté a Caroline, que es una de las principales criadoras de Brahman en Estados Unidos, y está aquí de visita en esta ganadería, recorriendo y comentando. Sí. Le pregunté si México era, con este ejemplo que usted ponía de demostrar su ganado, porque es muy valiente exhibir a sus animales, es muy valiente porque se somete a una crítica severa de la gente que hoy visita. Le pregunté a Caroline, si con este ejemplo de ganadería a las huastecas, pensaba que México estaba suficientemente fortalecido en la producción de Brahman mexicano, y que si en algún momento ella tomaría la idea de que pudiera ser Estados Unidos dependiente del Brahman rojo mexicano. Y me dijo que sí. Gracias a la señora Caroline, yo la respeto mucho, una gran amiga que me ha apoyado siempre en mejorar cuando yo le pregunto, porque conoce mucho de ganado, mis respetos para ella. Ella, como ella siempre me ha dicho, ella es mi American Mother, porque siempre me ha guiado a comprar siempre lo mejor. Y mi respeto es para ella. Mi primer toro gris que yo compré, lo compré con ella. Excelente. Oiga, a propósito, ¿qué es más fácil, sostenible y rentable actualmente? ¿Comprar genética o hacer genética? Pues, tienes, la vas a comprar, pero tienes que también hacerla, porque si la compras es que la vas a reproducir. Este, nosotros que ya estamos en esto. ¿Con un prefijo? Con un prefijo, sí, con lo que tú ya tienes tu sueño y tu meta, lo que tú quieres. Si no lo tienes, lo tienes que comprar, pero si ya lo compras hay que hacerla. Hay que hacerla, hay que, si ya lo tienes, hay que mejorarlo. Y hay que meter líneas, siempre líneas nuevas, renovar y renovar. No te puedes quedar atrás, es como los carros, te vas quedando, te vas, el viejo va paseando y viene el nuevo. Hay que estar siempre a la vanguardia de la tecnología y de la genética que está pegando. Que está dando bueno, ahí es donde hay que entrar. Pero para mí, hacerla es mucho más viable que comprarla. ¿Cuál es el toro que le ha dado mejores resultados? En rojo y en gris. Para mí, para mí, mis toros pioneros, y que yo digo que no fallan, es Stingray, es Winchester, es Trovador, es Redstroke, es 4raya95. Son mis toros favoritos. Pero Winchester y Trovador, pum. Pigmentación. Hueso. Hueso. Conformación. Conformación. Unos animales muy preciosos. Cabeza. Unos de esos son los buenos. Cierto, cierto, cierto. Bueno, hoy en este recorrido, platicamos con diversos personajes de la ganadería brama mexicana. Todos elogian la calidad genética que usted ha alcanzado. Y no porque lo diga yo, o porque lo digan ellos, sino porque lo dicen los jueces en diversas pistas de México, donde ustedes han refrendado campeonatos, no solamente en ese concurso de belleza, donde se evalúa solamente el fenotipo. Si no, hoy se demuestra la otra parte, donde dan resultado los programas de mejoramiento genético, que es en los potreros. En los potreros. Lo ideal es que el ganado se mantenga en potrero. De lo contrario, no es negocio. De lo contrario, es negocio. Y la genética, pues, la tienes que tener. Es comida, es genética, comida, mansedumbre. Sí. Primo, usted en el momento de tomar decisiones, ¿qué vacas o qué talla de vacas decide usted mantener en su rancho, en su ganadería? Sí. ¿Vacas grandes de 650 kilos, vacas medianas de 550 a 600 o vacas de menos de esas vacas chicas? Pues, sí. Nuestra ideología en el rancho siempre ha sido el mejoramiento en la báscula. Entonces, nosotros no nos vamos a ir nada más por la belleza, sino por el volumen cárnico y hueso de un animal y conformación. Nosotros siempre hemos tirado a la media, arriba. 600, 700, 800. Oiga, hablando de esto, una vaca, bueno, hay un principio zootécnico que dice que una vaca debe destetar el 50%. ¿Es posible destetar de una vaca de 700 kilos, becerros de 350 kilos, solo a pastos? ¿De 300? ¿Solo a pastos? De 300, no, es muy difícil, es muy difícil. Pero sí vas a sacar un promedio arriba de lo normal. Si estás destetando de 230, vas a destetar de 250, 270. ¿Con alimento? A potrero. ¿Con creafirin? Creafirin, que no falte, porque es fundamental apoyar un poquito para que no lastimen mucho la vaca y no anden ahí atrás de la vaca, que anden bien comidos, bien alimentados. ¿A qué edad destetar? De 6 a 7 meses, 230 kilos, 240 kilos. A potrero. Si los metemos a comida, vamos a destetar de 270, 280. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y esas vacas grandes son tardías en cuanto a fertilidad, en cuanto a interpartos? Sí, hay que tener cuidado. Hay que escoger las que son más fértiles, porque entre más grande la vaca, más va a tardar en parir. Eso. Sí. ¿Y comida? Y comida, va a tener que comer más. Entonces, nosotros, por la zona donde estamos y la cantidad de comida que tenemos, no tenemos tanto problema. Pero sí hay que tener cuidado con los animales muy grandes, porque entonces, materia no es para comer y no le van a parir a los 12 meses, le van a parir a los 15, 16, 18 meses. Entonces, es un poquito más tardío. Pero tú tienes que compensar, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Calidad o cantidad? ¿Qué es lo que quieres? Para parir, lo recortas a 14 o a 13, a veces hasta 12, de las grandes, de 800 kilos, 700, 800 kilos, con restringirle el becerro a que le esté mamando. Entra en calor rápido. ¿Qué métodos de reproducción está utilizando usted actualmente? Sí, nosotros estamos usando inseminación artificial, monta directa y fertilización in vitro, con tecnología de punta. Este año decidimos meter, trabajar con semen sexado. Toda la hembra que estuviera apta en el rancho, con FIF, a fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque la genética es muy cara y cuando compras una pajilla de semen de Smoking Gun, por ejemplo, que es cara, entonces tienes que hacerla rendir lo máximo. Y para hacerla rendir lo máximo tiene que ser en FIF. Y es lo que estamos tratando de reproducir más con menos. Entonces, es la monta directa y semen artificial, pero estamos trabajando duro en FIF en este año. Nosotros siempre vamos a evaluar una vaca por su habilidad materna, por su fertilidad, por su fenotipo. Y esos son los criterios que nosotros vamos a usar para reproducir esa vaca en grande. No nada más porque te gusta y es bonita, sino que conformación, habilidad materna y conformación. ¿Y qué porcentaje, mejor dicho, de los compradores le exigen a usted un animal por estampa? Por fenotipo, por bonito. ¿Y qué porcentaje le exigen a usted indicadores productivos? Como fertilidad, ganancia del peso al destete, evitar mortalidad de becerros. ¿El porcentaje interpare? La mayoría de nosotros, los criadores, la mayoría se va a ir por el fenotipo y por la belleza. Pero sí hay un porcentaje ya de un 20% que te pide datos. Datos importantes, datos firmes, datos que te hacen una gran diferencia. ¿Los encuentran aquí? Aquí los encuentran. ¿Los demuestran en potrero? ¿Los dan un recorrido? En potrero y en papel. Sí. ¿Los anotan todos los datos juntos? Todos, sí. ¿Eso es una forma de tomar mejores decisiones? Exactamente. Una persona informada toma buenas decisiones. Sobre todo cuando se trata de acasalamientos. Y nosotros sabemos lo que cuesta. Cuando sabemos que es un criador que trae muchas ganas y que quiere mejorar, pues le vamos a apoyar en los tips mejores que podamos darle. Ya si él los toma bien y si no, ya es su decisión. Pero siempre le vamos a poner las cartas sobre la mesa para que decida. La idea es de que esa persona se sienta apoyada. No va a invertir su dinero y ya hiciste la venta y se fue esa persona sola. Siempre va a tener un apoyo de ganadería a los huestecas. Un acompañamiento. Un acompañamiento y un apoyo, asesoramiento para que le vaya bien, para que regrese. Muy bien. Habló Caroline de que en esta ganadería encuentra a todos de fundación del Braman Rojo Mexicano y en el mundo. Sí. Porque hoy se proyecta esta ganadería. Abre las ventanas, abre las puertas al mundo. Sí. Un gran placer tener a la señora Caroline aquí. Un placer tener a la Asociación de Lava de Estados Unidos. Sí. Evaluar nuestro trabajo, evaluar la genética que se está haciendo. Siempre hemos tratado de hacer las cosas bien y ellos conocen las ganaderías donde se ha comprado en Estados Unidos, prácticamente de todas. Entonces, por eso ella dice, aquí puedo encontrar todo lo que no encuentro allá. Porque todo está aquí en el bufet de ganadería a los huestecas. Hablando de ese bufet, ¿cuántos toros tiene usted disponibles? Tanto en termo como los hechos en casa. Porque eso es un dato importante. Sí. Que utiliza toros de su propia producción. Yo creo que de todos los hechos en casa que estamos usando, yo creo que estamos hablando de unos 10. Pero genética de los toros extranjeros los tenemos casi todos. Estamos hablando, usted nombrele, Stingray, Winchester, Smoking Gun, Red Stroke, 4Rey95, Facebook, usted nombrele. Todas las líneas las tenemos aquí. ¿Son los americanos? ¿Para abajo no se han fijado como tanque, etcétera? Mi respeto es para ellos con una ganadería espectacular, muy bonita, muy bonita. Pero nosotros nos hemos enfocado al ganado americano porque estamos muy cerca de la frontera con Estados Unidos. ¿Y usted radica también? Y yo radico en Estados Unidos y ya tienen su casa. Allá también tenemos un ranchito donde nuestra genética de aquí se exporta a Estados Unidos y tenemos la facilidad de mercado en los dos países y el mundo. Entonces, si nosotros nos empezamos a meter con protocolos de otros países, nos metemos en otras dificultades. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar lo que funciona? Pero en un futuro, claro que sí trabajaremos con ellos allá. En un futuro, sin ninguna duda, que trabajaremos con ellos. Un saludo para nuestros amigos de Colombia que tienen una excelente ganadería. Brasil, Panamá, excelentes creadores, buenos amigos, excelente ganadería. Los protocolos son los que nos detienen por hacer negocio. Sí, sí. Sí, pero de lo contrario los usaríamos. Sí, sí, sí. Protocolos sanitarios. Así es. Muy bien. Finalmente, primo, ¿qué se siente ser elogiado, halagado, apapachado, palmeado, abrazado por tantos creadores mexicanos que quieren imitar su ejemplo de perseverancia, de tenacidad, de trabajo, sobre todo honesto para construir lo que hoy se ve y donde hoy estamos? Es un gran honor para mí mirar a los paisanos que me miren a mí como un líder a seguir, un ejemplo a seguir, mis respetos para toda mi gente, mi apoyo incondicional para todo el creador mexicano y de cualquier parte del mundo que crea en nosotros. Nosotros no mentimos, nosotros somos honestos, podemos mirar a los ojos a cualquier persona y responder por nuestro producto. Y eso nos ha hecho a nosotros crecer. Y algo emocional porque soy mexicano, porque vengo de abajo, que para mí es difícil hablar de cosas difíciles donde yo he vivido. Y me rompe. Sí, lo comprendo, primo. Pues vamos a despedirnos, primo, con esta emoción, este momento, esta postal de emociones con las que usted plantea, con las que usted habla, de las que usted saca del hondo de su pecho. Sí, 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 mis respetos. Primo Castillo, Garila de Aztecas, nunca fallan. Nada intencional y siempre estamos soportando nuestro producto. Un saludo a todos, un saludo a todos los que nos acompañan hoy en día, a todos los creadores que se encuentran en Tampico, haciendo el gran esfuerzo para poder asistir, a soportar gastos, a lidiar con todos los protocolos y papeleo y están ahí en Tampico. Primo recibió uno de los más grandes reconocimientos que se entregan a una persona, a una ganadería, a un criador y a su familia, un homenaje a su tenacidad y ganas de triunfar, tanto en México como en Estados Unidos, hasta convertirse en un productor de ganado brahman rojo, más exitoso en la República, tanto en las pistas como en los potreros del rancho, donde sus clientes pueden encontrar la seguridad de que este criador honesto, sobre todo esmerado, informado, inteligente y apasionado, se está enfocando a producir ejemplares, que por una parte sus clientes están demandando y por la otra ofrecer esas mezclas, con el uso de los mejores toros del mundo disponibles en el mercado, hasta producir lo que ustedes están viendo. Muchas gracias primo, nos despedimos de este programa Cosechando Historias y de usted, de lo personal, de su señora esposa con la que ya platicamos, doña Daniela Olvera Montoya, quien es un gran respaldo para usted, sobre todo porque ella tiene una habilidad... Lo fuerte para mí, porque si de ella no lo herríamos lo que tenemos. Ese respaldo se le apoya. Gracias primo, hasta la próxima semana, esto fue Cosechando Historias. Cosechando Historias Cosechando Historias Cosechando Historias Cosechando Historias Cosechando Historias Cosechando Historias Cosechando Historias